¿Cómo están viviendo esperando la carroza, chicos? Felices de la vida, ya pasó el principio. Porque era toda una presión, ¿no? Sí, 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 teníamos miedo. Podía salir mal. Mucho miedo. Yo de movida dije que no, no sé usted. Yo dije que no. Usted también. Sí, porque ella también. ¿Ah, también? Sí. ¿Y por qué decían que no? Por el miedo a... Yo porque sabía que estaba vale. Sí, no. Odio estelenco. No, pero susto, ¿no? Y desafío y la sensación de tener que trascender algo que había estado buenísimo. Y al mismo tiempo muchas ganas. Porque es la posibilidad de actuar un texto y un desparpajo y una locura y un humor que está buenísimo para el teatro. Así que era un poco de miedo y ahora nos salió bien. Y además a un límite está esta obra, ¿no? O sea, ahí al límite, al máximo. Pero ahí es confianza pura en Ciro Sorzoli que hizo la dirección y el límite lo atraviesa sin ningún miedo. Estamos... Nosotros hacemos la obra de teatro. Originalmente es una obra de teatro. Sí. Después se hizo la película. La gente que quiere ver la película no está defraudada, pero nosotros hacemos la obra de teatro. Y Ciro sabe cumplir con eso. Ahora, vos leés esa obra de teatro, ¿no? Porque ustedes siempre... Y te viene, por ejemplo, Paola, porque esa voz de China Sorrilla es como algo que es muy difícil separar, ¿no? Leer la obra de teatro porque no hay algo que marcó tanto. No, no, claro, la película y además los que hemos visto muchas veces la película porque nos resultó algo muy llamativo. Y cada vez que pasa es un ratito al menos te quedás mirándola. Pasa cualquier cosa en nuestro país y tú, 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 los memes de la película. Y nos quedaron, sin lugar a dudas, digo, marcadas en un registro de voz, en un registro de energía. Yo empecé a trabajar como diciendo, bueno, no voy a negar no solo que eso existe, sino que eso existe en mí. Digamos, que ese texto yo lo leo, lo estudio y me viene con esa voz. A partir de empezar, de no negar eso, después empezó a transformar en algo propio. Y empieza a ser un juego de cuándo se parece más a aquello o cuándo se... Desde eso... Y lo podés vos transitar ya desde tu lugar. Desde eso, que nos trae una reminiscencia a esa actriz tan inmensa que es China haciendo eso, de pronto empieza a tener un lugar más propio. No, es genial, porque piensen que arrancaban una obra que tenía ya club de fans. Tremendo. Hay toda una movida en Instagram de carroceros, de esto, del otro y el... Y además, todo el público que viene a verla ya la dio. No, todo. Y lo dice. Sí, sí. No te podés equivocar el texto. Niños pequeños, es una posibilidad muy familiar también de venir a ver la película. Sí, genial, chicos. Venir a ver la obra. Pero digo, y vienen niños y no, se quedan después a saludar. Yo digo, y la película la conocí. Sí, sí. Pimito de ocho años. Que no habían nacido. Claro. Como diciendo, hay un momento que decir, bueno, es el momento de que veas esto. Esto, llegó el momento. No, y poder verlo en teatro. ¿Viste lo que pasa? Que ella da los pies y todo el público repite los textos como un recital. Y también, otra cosa que pasa es que hay escenas de la obra que no están en la película. Entonces, ahora es como ver unos inéditos, ¿viste? Cuando venís a ver la obra, te encontrás con cosas o con personajes más desarrollados, etcétera, que están en la obra y que está buenísimo verlos. Ahora, pasa algo en la obra, le quiero contar a la gente, porque la escenografía es impresionante. Es lo que hay. Gira y gira, que le da una velocidad, porque todos corren para un lado y como la escenografía gira, están todos corriendo y corriendo. ¿Cómo fue ensayar eso? A ver, Mariano, bueno, porque yo los veo y vos decís, ¿alguno va a salir volando? O te agotás, te sentás y te quedás en la calecita, ¿no? Y de verdad vale la pena, porque suma mucho esa escenografía, le da una velocidad. Yo siento que eso, que es lo que se ve más complejo desde la platea, fue lo que menos nos costó ensayar. A mí me costaron mucho más los silencios y las participaciones filosas y puntiagudas que hay que meter en el texto de otro. Claro, porque todo el tiempo hay mucha gente hablando y tenés que entrar justito. Pero haciendo otra cosa, no estando en la conversación. Vos tenés que meter el texto, entonces tenés que hacer algo, pero escuchar lo que dicen los compañeros para entrar. Eso es actuar, eso es actuar. ¡Dios santo! Se entera Mariano. No tendrás que haber dicho que sí. ¿Ves? Al final... No te digo, mira quién me... No, pero ese código, esa cosa que pasa más coreográfico, sí, es muy el sello de Ciro Sorsoli, ¿no? Del director que, digo, la escenografía es increíble, pero aparte de esa escenografía tiene un uso y una, digamos, tiene un protagonismo. No está hecha solo para ver cómo se mueve y punto. Nosotros, en la casa, pero tiene un sentido dramático, porque cuando la cosa, la pieza empieza a enloquecerse, porque sabés que la tenemos muy vista la película, pero como puesta en determinadas cosas y hay cosas que pasan, que no se recuerdan tanto. A mí me pasó eso cuando vi la obra y hay escenas que vos decís que te acomodan toda la historia. O en el momento, claro, de una vuelta, cuando sucede el velorio, de una vuelta, de algo que pasa, que no se recuerda bien eso que pasa. Sí, tal cual. Entonces, ahí, en ese momento, en lo que todo pareciera terminar de enloquecerse, es cuando la escenografía empieza a girar, los personajes giran para el otro lado de la escenografía, entonces tiene un sentido dramático todo ese movimiento que sucede en la casa. Toma la desesperación, esto de correr y correr. Y vuelve posible que el teléfono pase por delante en una mesita ratona que sigue largo. Y va ella tratando. Entonces, que todas esas cosas sean posibles, tienen que ver con ese sello de Ciro que decían, con algo que... Con la locura que traen ustedes. Claro, que se empiece a enloquecer. ¿Hay alguno que quieran mandar al frente que por ahí se les cuelga un poquito? Bueno. ¿Qué te va a quedar? ¿Hay alguno? No, no, no. No, no está presta acá. Aprovechen. No, tiene otro ritmo. Yo pensé en él también. Vamos a ser sinceros. No, es... Jorge tiene... Eso pasa por... Trae otro ritmo, digamos. Jorge se va presta. Jorge se va presta. Sí, sí. Entonces, pero no, no. Bueno, para no negar. Lo que pasa con Martín, ¿no? Con Campi, que es que él aparece al comienzo y después se nos viene en pequeñas apariciones, haciendo mucho... ¿Estoy escogeando algo? No, ya lo saben porque Mamá Cora en la obra de teatro está al principio, al final, o sea, y en el medio, bueno, él si no se aburre. Vos viste que él se aburre. No, y hace muchos personajes que también no se entiende cómo haces para cambiarte. Bueno, esa es parte de ese enloquecimiento al final. Claro. Donde entra el tipo y entra de nuevo completamente. Claro, no se cambió la persona. Es increíble. Claro, son tres campi. Sí, sí, sí. Y en los últimos 20 minutos de la obra hace siete personajes. Pedilos para tu casa que te puede funcionar tener tres campi. Sí, ya lo hago. Me pide Jordano. Sí, Cacó, Buenorá, me han pedido cada cosa. Sí, no se pones. Sí, tremendo. Julio Bárbaro, el papá de Carmela. Julio Bárbaro, cariño. ¿Dónde está Carmela? Ahí está. Vamos, saludos peronistas. Vamos, Julio. Me sabrán de a tu viejo. Tenemos una valida. Ahí viene Carmela. Ahí está Carmela. Qué grande, Carmela. Tu papá me escribe todos los fines de semana. ¿Y qué te cuesta? Me manda lo que escribe. Sí, no puede parar. Él tiene el peronómetro. Sí, va bien, me gusta. Esos programas, estamos haciendo programas peronistas. Peronistas, ¿cómo tienes que ser, carajo? Peronistas de perón. Como debe ser, viejos. Me manda lo que escribe Julio. A él le gusta hacer las competencias de voces para ver cuál le sale mejor. Y a veces, si vos no lo estás viendo, te digo que pasa, ¿eh? Ah, la mía. Sí, pasa, la de Campi. Campi es más Julio Bárbaro que tú. A ver, de peta, sí. Sí, la mía. No, no me digas. Ya está. Ahora, tu viejo siendo imitador. Vení acá, que está ahí. Pero es que estoy como nueva. Sí, por favor. No me digas permiso. Tu viejo laburando de imitador se caga de hambre. Puedo hacer agiorio y nada más. Y no tiene mucho más. Y aguinografía. No, no le sale ninguna voz finita, nada. No, no, tan enorme. No tiene solo eso. ¿Baja en algún momento? Nunca. Ah, nunca. No, nunca, nunca. Y cada vez menos, además. Y tiene un tono muy alto. No tiene voz baja. No puede hablar bajo. Muy difícil cuando estás con gente. Le decís, no, mirá. Te decís, ¿qué de qué? Te decís. ¡No, qué de qué! No, papá, por favor. Bien, bien. Estás invitadísima a ver la obra y a traerlo. Muchas gracias. Sí, me encantaría. Dale, me encanta. Gracias. Te lo llevo. Sí, no se la pueden perder, de verdad. Bueno, y a mí me pasó en lo personal vivir esto que decíamos de la presión, ¿no? De tener que hacer algo con vos, amor, con... Sí. Que él es muy amigo de Antonio. No lo cuentes, eso no. Muy amigo de Antonio. Pero de afuera, cuando empezaste, dice, viene el elenco de La Carroza y Anita dice, te estás comiendo a uno vos. Sí. Y dice, te estás comiendo a la vieja. ¡Qué imagen, Dios mío! No, bueno, se lleva el vestuario a veces. Claro, ¿qué hace? No creo que Denis le pida que se lo deje. No, para conseguir aceite en el bóndi no lo llevo. Donde está mi amiga me calienta. Donde está el vestuario. Esa es el zumo. Ahí se llega a la tope. Cuando le pido eso, eso. No, bueno, pero sí era toda una responsabilidad. Ahí pudo venir el... Eso me tomaba los textos. Sí. No, 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 no. Sí, agradezca al pechico porque... Sí, sí. Y lo que... Me encanta la diferencia entre... ¿Alguien cumpleaños o qué pasó? Es finita la diferencia. Lo decía mal y decía, Denis me va a cagar a pedo. Es una cara de mayonesa, no pinta de mayonesa. Sí, sí. Qué genial. Bueno, y te vino a ver el hermano Antonio. Y le encantó. Vino Carlos, sí, vino Carlos. Le encantó. Vino la familia, los Gazaya vinieron también. Les encantó. Sí. Y ahí está bueno, ¿viste? Me hubiera encantado que venga Antonio. La verdad me hubiera encantado. La salud de Antonio, ¿cómo está? No, no... Antonio, sí, no está bien. No está bien. No... Pero, bueno, pero está con nosotros. Está peleándola. Está acá en este plano. Sí. Está peleándola. ¿Se llegó a enterar que vos hacías la obra? No. ¿Vos sabés? Ya no. No, no se llegó a enterar. Yo cuando me juntaba con él, nos juntábamos una vez por mes. Somos muy amigos con Antonio. Y en una vuelta me saco una foto, una selfie. Le digo, Antonio, nunca tenemos fotos juntos. Dale, dale, vení, voy a la casa de él, ¿no? Hago una selfie así y él tiene cuadros pegados en la casa. Y en el medio, entre él y yo, años de... Ahora me di cuenta, hay un cuadro de Mamá Cora. Un portarretrato. Un portarretrato. Como premonitorio. Sí, re premonitorio. Se ve de fondo. Yo subí a Instagram mío. Sí. Pero es muy loco eso. Sí. Antonio no... Hubiera estado recontento para mí. Re contento. Sí, me hubiera dado la peluca. Tomá, usala. Ay, sí. Seguro, seguro. La entrega, claro. Hubiera estado contento. Sí, porque él tiene una habitación con todos sus personajes. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí atrás, mirá. Ven que ahí está. Ves en el que se está. Sí, impresionante. Increíble. Yo la señalo porque como yo no veo bien, pienso que del otro lado debe haber gente que no ve bien. Increíble. Ven, claro. Ahí está, ¿ven? Sí, sí, sí. Ahí se ve. Llegué. Ahí está en la... Justo queda entre los dos. Justo impresionante. Ni pensado estaba eso. No, no, pero ni pensé, no me habían propuesto nada de esto en esa foto. Claro. No, no. Antonio ni sabía que yo iba a hacer esto porque yo no lo sabía. No, Antonio empezó a estar mal y ya no a conectar mucho. Y él tiene todos sus personajes ahí, ¿o no? Sí, todos, todos. Sí, todos. ¿Qué tiene una habitación? No, no sabés lo que es esa habitación. Es muy loco porque él es un referente de todos los actores. Viste, como que vos hablás de la maestra de Gazaya, de la empleada pública de Gazaya. Sí. O sea, como Juana Molina, viste, que todas las referencias, o sea, es un aporte. Ni hablar del café concerti. No solo el talento, ni la cabeza para ver el personaje antes de que nosotros, de que todos sepamos que iba a ser un personaje. Tal cual, que son tipos que tienen personajes que representan en ese momento la sociedad, ha pasado con el Inmarshal. Sí, sí, condensan el sentido. Y ni que representa a la sociedad de esa época, viste. Total, total. Es muy fuerte. Soledad Solari. Soledad Solari, genial. Es un material increíble. ¿Qué pasa esto? Que uno se referencia, digo, dice una cosa, digo, por ahí no, no es que sos, pero decís una cosa y decís, uy, como la maestra. Claro, sí. Digo, como que sí, condensan sentido. No, no, es muy... Y lo loco, bueno, a mí me pasan cosas locas, pero porque no tengo, por ejemplo... Porque estás re loca. Porque sos loca. Porque por él el otro digo, vi un Instagram, y siento que es algo re loco porque vi un Instagram. Porque no tiene redes sociales. Estaba en un hotel hace un tiempo y había cable. Lo vi, claro. No, 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 no. Y bien, en el canal volver, estaba, voy a nombrar, Palacio de la Risa y otros programas del mismo tiempo, más o menos, digamos, o un poco más nuevo, inclusive, este, de otro tipo de humor, que lo veías y decís, uy, esto atrasa siglos. Y veías el Palacio de la Risa y decís, no, 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 no. Podría ser hoy, podría pasar hoy, tal cual. Inesita, la máscara y con un... Que le ponían una boca más acá. Una boca de acá, un zapato acá. Una locura. Qué locura, qué locura. Que se quería haber hecho un retoquecito y lo que... Sí, genial. Claro, todos los temas que siguen. Claro, y te das cuenta que sí, no, ningún volver, eso es, ahora. Y los monstruos que salieron de ese elenco. Sí, sí, sí. Tremendo, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Un beso enorme a la familia de Antonio, bueno. Eso, sí. Y a Antonio, lo abrazamos, que es parte de nosotros, ¿no? Lo amamos, lo amamos. La excelencia total. Sí, y un beso muy grande a todos los técnicos. Me dijeron, che, chicos, ¿van a Canal 7? A los Santuchos, a Churrasquitos. Churrasquitos dijo, va a pagar un asado para todos. Muy bien. Bueno, no le cobren el asado a Churrasquitos, no sean lo miserable. Tres empanadas. Y a todos los chicos, y a todo el elenco, somos 11 y nos llevamos todos bien. ¿Debo creerlo? Sí, los chicos se divierten. 11 personas. Un elencado. Nos divertimos mucho, la pasamos bien, nos queremos todos. Lo digo de verdad, ¿no? Sí, tal cual. Está Mayra, Milo, Andrés, Marina. Mayra, Milva, Andrés, Marina. Pablo Rago. Anita Katz. Ana Katz. Pablo Rago. Y se va a Presta. Un elencaso, chicos. Y a los técnicos, es verdad, que es un laburo ahí con todo eso, esto que hablábamos, toda la parte técnica. Y las chicas de vestuario, que sudan la gota gorda. Sí. Sí, las chicas de vestuario son las que me hacen trotra y me visten en un segundo. ¿Te tocan? No, no, no. Y nosotros solo lo hacen, todos solos. Y los chicos, creo que nos cambiamos todos. Sí, y las chicas las hacen. Menos vos, todos tenemos cambios de vestuario. Sí. Corren, corren, sin parar. Sí, peluca, pa, 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 para todas. No, no. Chicos, no. Despliegue. Le digo a la gente, vayan, no se lo pierdan. Aprovechen vacaciones y viernes. Además, si están con chicos, vayan con los chicos. Porque es imperdible. No, no, imperdible. La parte de la escenografía es tan grande que no vamos a poder ir de gira por el momento. Así que venga. Es acá. Es acá en Capital. Tal cual. Bueno, invitemos a la gente días, horas. Y quiero aclarar algo. Tiquetec. Se meten en, esperando la carroza, Tiquetec. No lo primero que te salga ahí porque hay reventa de entrada. Reventa de entrada que sale 60 lucas cuando la entrada es de la más barata de corriente. Sale 22. Bueno, por un lado es buenísimo. Porque si tenés reventa quiere decir que es un éxito. Y por otro lado, bueno, hay que avivar a la gente. Claro, pero de pronto entras, querés vir a verla y ves que 70 lucas una entrada es y no. No, no es la verdad. Y hubo gente que la pagó, pobre. Entonces, no. Claro, hubo otros que por ahí han desestimado porque no. No, ese es el valor. No, ese es el valor. Así que por Tiquetec. Sí. O en la boletería. O en la boletería del teatro también, por supuesto. Estamos jueves, viernes, caballo y domingo. Sí, señora. Ahora en las vacas, el horario, no me dejes mentir, es los jueves a las 20.30, los viernes a las 19, los sábados a las 19 y 21.30 y los domingos a las 18. Con el fresquete. Entonces, salí, te tomas la chocolata. Está en internet, ahí viene el horario, si no, si no, en la boletería. Sí, claro. Chicos, gracias por venir. Para nosotros es como el... Gracias, gracias, gracias. Los espero en casa con otros adentro. Eso, eso. Ahí están, vamos. No, que nos estamos dando un lujo haciendo esto. ¿Viste? De este sitio. Sí. Qué lindo para ustedes y para nosotros. De este lado también es un lujo. El aplauso para la carroza. Gracias. Bravo. Y RGB producción. Sí, a Yankelevich. Un beso enorme. La superproducción. Bueno, ya está.